Música Operativo de limpieza en ciclovía camino Buin-Alto-Jagüel se desarrolla en la comuna. Un operativo vial de limpieza se comenzó a efectuar este fin de semana en las ciclovías que unen Buin con Alto-Jagüel. La acción a cargo de Vialidad y ejecutada por la empresa externa Rodel busca limpiar y desmanezar esta ruta ocupada frecuentemente por ciclistas que se trasladan entre ambos sectores. Mantención y limpieza de la faja, mantener el orden, la limpieza y que los lejeros se vean bien y todo eso. Pasó el traitorio con las máquinas que había cortado y ya nosotros vamos haciendo el barrio, todo lo que queda. Yo cogí el papel para que sea más bonito en la calle. Lo importante es que no anden arrojando la basura en las calles porque siempre tienen parte donde pueden dejar su basura. No crearle el mal aliento para los demás vecinos. El llamado es entonces a mantener limpios los caminos que nos llevan a Buin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!